El dirigente estatal de Movimiento Ciudadano en Durango, Martín Vivanco Lirá, comentó que aún se encuentran en la definición de perfiles para contender a las senadurías y diputaciones locales y federales, donde aseguró que habrá madurez entre los perfiles y liderazgos. Además, recordó que siguiendo los estatutos del propio partido, el 50% de los perfiles a contender deben ser ciudadanos no militantes de EMC. Ese es un trabajo que tienen que hacer no nada más los candidatos y las candidatas, sino también los liderazgos, y yo asumo mi responsabilidad en ello. Y todo se tiene que ver con base en diálogo, en base a razones, a competitividad y al respeto al trabajo realizado ya en Movimiento Ciudadano, porque hay muchísimas personas que han dado la cara por este movimiento durante muchos años aquí en Durango. Totalmente, los estatutos obligan a que la mitad de las candidaturas tienen que ser dirigidas y enarboladas por ciudadanos, es decir, no militantes, eso se va a respetar. Y por supuesto, aquí no se van a ver los mismos perfiles que en otros partidos políticos. Aquí vamos a respetar lo que siempre hemos dicho, que somos un partido abierto a la sociedad. Vivan Colira aseguró que tienen excelentes perfiles que postular, por lo que llegar a un acuerdo es de dialogarse constantemente en lo nacional y en lo local para prepararse para una jornada electoral sumamente importante para la democracia de México. Con imágenes de José Zamora para Notigram TV, Arim García.